El cuento de esta noche se llama Casa Tomada y es de Julio Cortázar. Bueno, sí, el centro de mi vida, no tengo problemas en decirlo, mi hermana Irene, en primer lugar, hermanita ideal, si las hay, y la casa, es de ella de quien quiero hablar, de la casa ella, mi hermanita, claro, éramos hermanos, pero... Estábamos viviendo juntos en la casa, que fue de nuestros bisabuelos, de los abuelos, de nuestros padres, una suerte de matrimonio nuestro, pero matrimonio blanco. Realmente dinero no necesitábamos, todos los meses venía de los campos, venía dinero, el dinero sobraba, aumentaba en el lugar de disminuir. Sí, cada vez teníamos más plata. Voy a decir, y espero que no se tome como una ironía, Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Era muy dócil, muy sometida, muy sometida. Así deben ser las mujeres, su metimiento engrandece a la mujer, la hace más hermosa. Es de ella de quien quiero hablar, de la casa ella, mi hermanita. Ella tejía constantemente, Irene, irenita. Las mujeres cuando tejen, una de las agujas le marca el pecho. Yo me pasaba las horas mirándole, quiero decir, mirándola a ella tejer, una experta tejiendo. La casa, la casa, sí, cómo no. Contaba de dos partes, una chiquita que es donde vivíamos Irene y yo. Atravesaba la cancel, un pequeño hall. El dormitorio de ella a la derecha, que siempre estaba con la puerta abierta, por si nos queríamos comunicar. Yo la miraba tejer con su camisoncito puesto, mi cuarto del otro lado, separado, la cocina, el baño. Luego venía una gran puerta de roble, que separaba de la parte mayor. Había un gran hall lleno de gobelinos, tres cuartos inmensos, deshabitados, por supuesto. En esa casa podían vivir fácilmente ocho personas, sin molestarse. Y la biblioteca, donde estaba toda mi literatura francesa. Ningún hombre es verdaderamente culto si no habla francés. Por otra parte, los únicos libros que merecen la pena de leerse son los que están escritos de francés. Así. Con Irene lo conversamos y ella reconoció, pensaba lo mismo que yo, que fue la casa. La que no nos dejó casarnos. La casa. La casa de los bisabuelos. Irene rechazó sin mayor motivo a dos candidatos. A mí se me murió María Eugenia. Y llegamos a los cuarenta, a los dos. Ella tejía constantemente, Irene, Ireneita. Yo siempre he creído que tan solo un hermano es digno de una hermana. Y tan solo una hermana es digna de un hermano. Y creo que a esto Irene lo comprendía. Nunca lo hablamos. Nunca lo hablamos. Es tan terrible y tan trivial lo que voy a contar. Eran las ocho de la noche de un día, de una noche cualquiera. Irene, Irene, estaba como siempre tejiendo. Y me fui a la cocina a preparar una pavita para que tomásemos juntos mate. Y la puerta de roble que daba al otro lugar, al más grande, estaba entreabierta. Y se escuchó, ocho de la noche. Me largué contra la puerta de roble. ¡Pum! La salve de golpe. Menos mal que las llaves estaban de este lado. Cerré con llaves. Y para mayor seguridad, le puse el gran pasador de hierro. Preparé los mates. Permiso, Irene, ¿puedo pasar? Sí, por supuesto, pasar. Y senté en el borde de la cámara. Y serví un matecito. Y le dije, Irene, ¿qué tesoro? Tomaron la otra parte de la casa. ¿En serio? Ah. Me temo que sí. Entonces vamos a tener que vivir de este lado, ¿no? Sí. Yo lo lamento por mis libros de literatura francesa, que quedaron todos en la biblioteca. Oh, y yo, dijo Irene, voy a extrañar mis pantuflas tan abrigaditas para el invierno. Sí. Hay que hacer ciertos sacrificios cuando toman lugares. Bien. Al principio, por ejemplo, nos ocurría que abríamos un placar y yo le decía a Irene, no está aquí. Está allá. Oh. Bueno, no, no. Sentíamos desolados. Pero tuvo sus ventajas. Aunque nos levantásemos tardísimo, estilo nueve y media, a las once, ya estábamos de brazos cruzados. Ya habíamos limpiado todo. Irene terminó por ponerse con teta porque eso le dejaba más tiempo para tejer. Es de ella, ¿a quién quiero hablar? De la casa ella. Mi hermanita. Bueno. Me siento hasta trivial por lo que voy a contar ahora. Una noche, creo que hasta era la misma hora, yo tuve sed, fui a la cocina, paré un gran vaso de agua, me iba, cuando, no del otro lado, acá, en el baño. Se me cayó el vaso de agua al piso, se me hizo triza. Irene te estaba tejiendo como siempre. La agarré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aterrada. Pobrecita. Te venís con mi burenema. Me la llevé a viva, a fuerza. Nada más que las llaves tenía. Ah, afuera. Una vez afuera, cerré la calcela. Y le dije... Tomaron este lado. ¡Uf! ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, mi vida. No lo sé. ¿Vos pudiste traerlo? No, si estaba en la cama, acostadita. Mirá, incluso los ovillos quedaron del otro lado. El tejido no me sirve, lo tiró al piso. El hilo, la lana pasaba por debajo de la puerta cancel. Antes de irme, sentí lástima. Me dio lástima. Entonces, cerré bien. Con llave, la puerta cancel. Y tiré la llave a la alcantarilla. Claro, porque me dio lástima. Pensé, algún pobre diablo... Que se le ocurriera robar, ¿viste? Pobre infeliz. A esta hora... Y con la casa tomada. Casa tomada, Julio Cortaza. Casa tomada, Julio Cortaza. La casa tomada, Julio Cortaza.